Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo para aprender español con SpanishPodcast.net. ¿Cómo vas a aprender español hoy? ¿Cómo vas a mejorar tu comprensión oral? Hoy vas a aprender español mientras aprendes algunas cosas sobre nuestro país. Muchas veces te decimos que cuando aprendes español es importante que también aprendas cosas sobre la cultura española. Por supuesto, esto vale para cualquier idioma. Si estudias francés, necesitarás saber cosas sobre los países donde se habla francés. Si estudias inglés, es recomendable conocer la cultura de los países donde se habla inglés. Pues con este vídeo vamos a intentar que mejores tu español escuchando mientras aprendes cultura general española. ¿Te gustan nuestras lecciones? Puedes descargar muchas lecciones del podcast en SpanishPodcast.net. Si las descargas, podrás utilizarlas en conexión a internet y en cualquier dispositivo. Aprende español de forma natural escuchando estas lecciones y aprendiendo cultura, historia, expresiones cotidianas y todo tipo de cosas interesantes. Visita este enlace para ver los audiobooks y, si tienes dudas, escribe y te ayudaremos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Es fácil, quiero que esto sea interactivo, quiero que participes de forma activa. Voy a hacer preguntas y quiero que tú también las hagas, después daré la respuesta y quiero que prestes atención, porque repetirás la respuesta también. Esto va a ser una especie de concurso en el que tú y yo somos presentador y concursante. Ok, pues, primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién es la persona más rica en España? Repite la pregunta en voz alta. Una persona rica es una persona que tiene mucho dinero, una persona que tiene muchas posesiones. El conjunto del dinero, bienes y posesiones de una persona se llama patrimonio. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿quién es la persona más rica en España? La respuesta a esta pregunta al final del vídeo. Bueno, vamos a aprender algo de geografía. La geografía es una ciencia que describe la tierra, nuestro planeta. La geografía estudia las montañas, los ríos, los continentes… Bueno, ¿conoces algo sobre la geografía española? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el pico más alto de España? Repite la pregunta después de mí. ¿Cuál es el pico más alto de España? ¿Qué es un pico? El pico es la parte más alta de una montaña. ¿Sabes cuál es el pico más alto de España? Es bastante conocido y, además, hemos hablado de él algunas veces en el podcast. El pico más alto de España es el Teide. Repite después de mí. El pico más alto de España es el Teide. El Teide es un volcán, aunque hoy en día no está activo. Está en las Islas Canarias. Tiene una altura de… 3.718 metros. Si vienes en Nepal, puede que no te parezcan muchos metros, pero este volcán es el punto más alto de España. Ahora lo vamos a hacer al revés. Primero te voy a enseñar una fotografía. Intenta decirme qué es. Entonces, si no lo conoces, espera un poco. Dentro foto. ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes para qué sirve? No te preocupes, voy a responder a todas estas preguntas. ¿Qué es esto? Esto es un acueducto. Repite después de mí. Esto es un acueducto. Estupendo, veo que sabes de lo que hablas. ¿Dónde está esto? Esto está en Segovia. Repite después de mí. Esto está en Segovia. Segovia es una ciudad que está al norte de Madrid, bastante cerca de Valladolid. El acueducto de Segovia tiene casi dos mil años de antigüedad. ¿Para qué sirve? El acueducto servía para llevar agua a la ciudad. Repite después de mí. El acueducto servía para llevar agua a la ciudad. Lo construyeron los romanos por orden del emperador Trajano para llevar agua a Segovia desde un manantial. El acueducto tenía una longitud total de casi 17 kilómetros. Podemos decir que es el acueducto más famoso de España. En España hay 52 capitales, es decir, 52 ciudades principales, pero ¿cuál es la ciudad más antigua de España? Repite la pregunta después de mí. ¿Cuál es la ciudad más antigua de España? La ciudad más antigua de España se fundó en el año 1100 antes de Cristo. Para que te hagas una idea, la ciudad se fundó un poco después de la famosa guerra de Troya. La ciudad más antigua de España es Cádiz. Repite la respuesta después de mí. La ciudad más antigua de España es Cádiz. La verdad es que Cádiz es una de nuestras ciudades favoritas, por muchos motivos. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad con una historia increíble y, sobre todo, una de las cosas que más nos gustan de Cádiz es su gente, los gaditanos, las personas que viven en Cádiz son una gente maravillosa. ¿Quieres otra razón para visitar Cádiz? Su carnaval. Es muy, muy, pero que muy divertido. Pues ya vamos a terminar. Ya sabes que, si te gustan las lecciones de SpanishPodcast.net, puedes ir al sitio web y conseguir nuestros audiobooks. De esta forma podrás descargar las lecciones de nuestro podcast para poder usarlas en cualquier lugar. Aprende español de una forma natural, escuchando, mientras aprendes cosas, sobre la cultura española y expresiones del español real, el español que se habla en la calle. Al principio dejamos una pregunta pendiente. ¿Quién es la persona más rica de España? Pues aquí va la respuesta. La persona más rica de España es un empresario llamado Amancio Ortega. Es el dueño de un grupo de empresas que principalmente se dedican a vender ropa y complementos. Los economistas han calculado que este hombre tiene un patrimonio valorado en 67.000 millones de euros. ¿Eres capaz de imaginar esa cantidad de dinero? Yo tampoco. Bueno, ya me despido. Espero que te guste el vídeo y que sea útil para ti. Recuerda verlo varias veces para que sea útil y para que el vocabulario, las expresiones, las preguntas y todo lo demás se quede guardado en el coco. Coco es una manera informal de decir cabeza en español. Si tienes dudas o quieres hacer algún comentario, puedes hacerlo aquí abajo. Recuerda darle al botón de me gusta para que otras personas puedan aprender español con este vídeo. Y si no lo has hecho ya, suscríbete que es gratis y así verás los próximos vídeos. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.